Gracias por ver el video. Bueno, bueno, ahora que crearemos el diseño, vengan todos a la fiesta vestidos de príncipes y princesas. Bueno, bueno, ahora que crearemos el diseño, vengan todos a la fiesta vestidos de príncipes y princesas. ¡Gracias! 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 En la isla pegué, y en la isla no te, en el canto y gigante, que la muriera y marxer, y cantaba con él. ¡Eh! 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 En la isla May, en la barca, al marxer, y gigante, que la muriera y marxer, y agred en la isla cre en la isla poté, Pero cabalín, te miraba en un lado, y cantaba conmigo. ¡Y! Una vez me podré, una vez me va a trazar a ti. Y me fui navegando, y a una isla llegué. En la isla encontré, un oso con los dos. Era muy maravilloso, y me estaba conmigo. ¡Oh! 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 ¡Oh!